¡Suscríbete! Estirada, ¿no? Estirada... Pero bueno... Ah, que se acostó muy tarde y con lo cual a las 10, parece, es madrugar. Claro. ¿Conoce a Felipe IV? Eh... sí. ¿Qué tal Rey es? ¿Es bonachón o es malote? Hace tiempo que no lo veo, no me acuerdo ya. Puede haber cambiado, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias. Tenemos aquí otra señorita. Por favor, levántese, mire para allá, para los telespectadores. ¿Desde qué hora de la madrugada ha llegado usted? De las 10 también. Desde las 10. Ah, que venían... Ah, que es su mujer. ¿Qué tal marido es? No, no, no. Voy a preguntar sobre el Rey. ¿Entonces usted tampoco conoce a Felipe IV, si lo conoce? No, no, lo mismo que él. Lo mismo que él. O sea, lo conoce desde hace tiempo y ya no sabe si se ha teñido. Eso, eso. ¿Pero has visto algún cuadro de él? No. Tampoco, no sabe cómo lo pintan. Bueno, muchas gracias. Bueno, pero estamos muy nerviosos todos, ¿sí o no? ¡Sí! Compañeros, como veis aquí los nervios están... a flor de piel. El... ¡Ah! 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 ¡Ah!